A continuación, el Presidente del Comité Electoral, al don Guillermo Urga Vega, procederá con la fundamentación del Presidente electo de la Legión de Cabrera Perú para el periodo 2012-2003. Invito al legionario don Guillermo Urga Vega a realizar la fundamentación por el continente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!